Muchas gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. En reiteradas oportunidades hablamos de los efectos del estrés. Del estrés como causante, determinante, predisponente de un sinfín de patologías. Pero lo asociamos al mundo adulto. Esta mañana vamos a cambiar, pero vamos a hablar de otro estrés que acaso a ustedes les pueda sorprender. Vamos a hablar del estrés infantil. Sí, hay niños estresados, hay niños de agenda completa, hay niños que no paran durante todo el día. ¿Es conveniente o no lo es? Y para dar respuestas a todas estas preguntas, obviamente hemos convocado a una dilecta amiga, experta en el tema, psiquiatra infantil, ella, la doctora Andrea Konstant. Muy buenos días Andrea, un gusto de tenerte. Gracias por invitarme. Al contrario. Andrea, ¿hay niños estresados? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Mirá, los trastornos por ansiedad están en alza a lo largo de la última parte del siglo XX y en este siglo XXI, tanto en los adultos como en los niños. Nosotros cada vez vemos más trastornos de ansiedad de todo tipo, los diferentes trastornos de ansiedad que hay, porque la verdad es que el estrés cotidiano nos afecta a todos. Y como siempre digo en este programa, lo que viven los padres y como viven los padres la realidad, la dinámica de una familia es la dinámica que el niño aprende. Entonces, si vivimos el estrés, tenemos estrés. Es inevitable. Por eso para tratarlo hay que tratar a los padres y no a los niños. Claro. Se traslada. Se traslada, sin duda. El estrés de los padres, padres que viven en muchos casos, corriendo todo el día, trabajando ambos, Andrea. La manera de vivir la vida. Porque tú podés tener todo el día con actividad, pero son actividades que tú te dejas los tiempos correspondientes de prepararte, de llegar, el tránsito. Tú te dejas los tiempos. Entonces, no lo vivís en forma estresada. Yo siempre le digo a los padres, el mecanismo principal por el cual se aprenden la mayor parte de las conductas complejas del ser humano es a través del copiado de un modelo. Y una de las copias más perfectas que se hace es de la ansiedad, es del estrés. Entonces, para tratar el estrés en los niños, tenemos que mirarnos los padres cómo vivimos la vida de la mañana a la noche. Entonces, si yo me veo a mí misma corriendo, irritable, de mal humor, contestando tres cosas al mismo tiempo, ese es el modelo para mi niño, pero desde que es bien chiquitito. Por eso los trastornos de ansiedad en los niños están en alza. Están en alza. Y es preocupante. Sí. Relacionado con este tema, lo dije en el titular, Andrea, te quería preguntar qué relación tiene con esto de niños estresados. En muchos casos, no en todos, obviamente, niños de agenda completa. Niños que tú los conocerás, vaya en tu clínica, en tu consulta, y que uno los conoce. Niños que salen a las 8 de la mañana de casa, que van al colegio, que van a la escuela, y después están cargados de actividades, que música, que ballet, que esto, que idiomas, esto, y llegan a las 8 de la noche. No está bueno que el niño esté 12 horas fuera de su casa. Básicamente eso, hay varios mecanismos que se lleva a eso, ¿no? Uno es cuando los padres están todo el día en actividad, consideran que es mejor que el niño esté en actividad todo el día, porque, bueno, es más fácil saber dónde está, quién lo cuida, y así hay escuelas y colegios de tiempo parcial que han ido extendiendo su horario para ir dando esa respuesta. En realidad, eso es como un primer mecanismo básico. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los niños tienen que tener tiempo de ser niños. Y ser niños es jugar, no tener idea de qué voy a hacer, inventar, aburrirme. Hay habilidades que hay que aprender, como todas las habilidades, por la práctica. Yo no puedo pedirle a un hijo a los 11, 12 años, no puede ser que estás un sábado sin hacer nada y te aburras. Porque lo que me tengo que preguntar como madre es, ¿tuvo oportunidades de aprender a aburrirse? Si lo que hice es salir a las 4 y media, 5 de la escuela, de un colegio, de un liceo, y empezar con un montón de actividades. Entonces parece como que la vida está toda programada. Y eso te quita tiempo y espacio de niño y te genera estrés. El mismo estrés que viven los padres. Sin duda. Entonces después tenemos en la consulta, consultas por trastornos de ansiedad, que cuando yo me recibí de psiquiatra no teníamos esa cantidad de consultas de trastornos de ansiedad. Igual que los psiquiatras a los adultos. Andrea, te pregunto, esto de que los niños estén todo el día con múltiples actividades, ¿es porque los padres en casos diversos están todo el día fuera del hogar y quieren que el niño esté controlado, aprendiendo? ¿O es porque los padres pretenden darle a los hijos todas las herramientas para un mundo muy exigente? En definitiva, pretenden que ese niño, mañana adolescente, mañana joven, esté preparado para este mundo con tantos desafíos. Tal cual. En realidad muy buena pregunta, porque lo que dijiste primero es cierto. El lapso de tiempo que los padres están trabajando, se colocan actividades o extensión horaria en escuelas o en liceo para poder unir, digamos, ese tiempo en conjunto. Pero después que los padres salen de trabajar, los chiquilines siguen con agenda. Y en realidad a veces los padres, es como cuando compramos juguetes, a veces los padres dicen, ay, pero le gusta la música, hora de musa, y le gusta la guitarra, y hora de aprender guitarra, y como es bueno por el deporte y dos veces por semana. Entonces, claro, hay un montón de cosas divinas para hacer. Es cierto. Y como padre, como madre, es lógico que se las quieran ofrecer. Es lo mismo que cuando vamos a comprar un regalo. Y en ese momento tenemos que pensar, ¿esto es bueno? Y es un tema difícil para los padres, porque cuando le podemos dar, entra eso, ay, pero si le gusta, ¿por qué no va a ir? Tenemos que acordarnos que como padres, lo principal que hacemos por nuestros hijos es ayudarlos al desarrollo de una personalidad sana. Y el aprender el estrés, la corrida, el no poder parar, no es algo bueno. Entonces, en el momento de decir, ¿qué actividades extracurriculares le voy a poner? Tengamos en cuenta eso. La sumatoria de actividades no es una sumatoria simple. No es a más actividades, niño, más completo. Porque en realidad, capaz que está completo de actividades, pero desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad, hay una serie de cosas que no tiene. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar y tratar, como siempre. Tú acordate siempre, y acuérdense siempre, que los extremos se enferman. En realidad, tenemos que ir a la línea del medio. Sin duda. No hacer nada es tan malo como hacer de todo. Tenemos que ir a la línea del medio. Y una cosa, por ejemplo, que le podemos decir a los hijos es, ¿qué te parece si hacés este año dos actividades? ¿Querés hacer un deporte? No podés hacer tres deportes. Uno. Elegí. Puede ser que a nuestro hijo o hija le encanten varios deportes. Claro. Este año haces este. El año que viene haces otro. Y la vida te da tanto tiempo. Claro. Porque no podemos llenarlos. No es una suma sencilla. Entonces, es preferible que elijan. Por ejemplo, si les gustan actividades artísticas, si les gusta la música o les gusta el deporte, que elijan una y una. Y tengan días de venir de la escuela, ponerse las changletas, el pijamita, y después que terminaron los deberes, jugar. Pasar el rato. Porque son niños. Y esa es la parte que no hay que olvidar. Sin duda. Una clase magistral, como siempre. La que nos ha dado y la que les ha dado a ustedes, papás y mamás, la doctora Andrea Constat. Y vamos con una consulta que viene absolutamente como anillo al dedo sobre todo lo que hemos estado hablando con la doctora. Mi hija de 5 años, chiquita, ¿no? Sí. Está llena de actividades. Uy, cuánta cosa hace. Deporte, música y muchos cumpleaños. Mirá lo que agregó Andrea. Que terminan tarde. La última semana, dos días, se durmió en el auto sin cenar. No está bueno. No. Es un disparate difícil de frenar. Y Marce te pregunta, ¿cómo hago? Yo le diría a Marce que en realidad tiene que bajarse porque se da cuenta, le tengo que explicar que esto es una locura. Se tiene que bajar a pesar de que hay ambientes que no favorecen la bajada. Hay ambientes que, por ejemplo, festejan cumpleaños entre semana a las 6 de la tarde, tipo de 6 a 9. Es una locura con los niños en la escuela. Entonces, los padres y las madres tendrían que recordar que los cumpleaños son de fin de semana. Los cumpleaños no son ni un martes a las 6 de la tarde. De acuerdo. Porque es imposible seguir el tren. De acuerdo. No es por los padres, es por los niños. Entonces, hay que bajarse. No es fácil bajarse. Compadezco a Marce porque evidentemente está en un ambiente que la presiona aprenderse de todo. Pero los ambientes siempre nos presionan. Esto es como elegir programas que nuestros hijos puedan ver o el uso de la tablet o etcétera, etcétera. Tenemos que pensar con sentido común, que hay que desarrollarlo mucho, y decir, esto me parece mal, me parece un disparato, se lo transmito a un hijo y lo mantengo con firmeza. Nos tenemos que acordar que los límites son eso. Firmeza y serenidad a la hora de transmitirle a nuestros hijos lo que creemos de la vida. Porque eso es lo que van a aprender. No van a aprender la sumatoria de cumpleaños, salidas y regalos. Van a aprender lo que nosotros creemos de la vida. Y nosotros lo vamos a cosechar cuando sean más grandes y vamos a ver, esta manera de organizar su vida es la que aprendió, no la que recibió de afuera. Nosotros somos los referentes principales. Muy bien. Y tú sos toda una referente en la materia. Por eso te vamos a seguir teniendo como hace tantos años, también durante este 2019. Gracias. Un placer, Andrea. Muchas gracias. Gracias. Damos vuelta a la página rápidamente y hablamos de las patologías osteoarticulares. Expone el doctor Hacter. Lo entrevista María García. Esta mañana...